Bueno, seguimos conversando con Ernesto Villegas, candidato a la Alcaldía Metropolitana. Ernesto, tu última conversación con Chávez. ¿Qué hablaste con Chávez la última vez que tuviste oportunidad de cruzar palabras con él? Mira, yo te quería preguntar si me ibas a permitir hablar sobre la Caracas Metropolitana. Te vamos a hablar de eso. Yo soy un candidato a la Alcaldía Metropolitana y me interesa mucho gozar ante los usuarios de este canal. ¿Hay tiempo suficiente? Las ideas que tengo para esta gran ciudad metropolitana. Quería decirte además que si te descuidas esta entrevista, no mentira. Como le dije a Cala. Quería decirte además que yo espero que tu preocupación por las ofensas y las cosas que uno de pronto haya podido decir en el ejercicio de la política, también la tengas con respecto a otros voceros del mando político al que tú perteneces. Oye, lo que es constante es la descalificación personal. A mí me preocupan las ofensas de vengan donde vengan. Bueno, pero yo espero que la pregunta la formule también, porque resulta que eso sucede en el ámbito mediático venezolano. Que la gente cuando tiene simpatías por un factor político, entonces paisajiza. Ese es un verbo inexistente, paisajizar. Pero yo lo utilizo para una licencia. Que es que incorpora al paisaje ciertas cosas. Entonces hay ofensas cotidianas que pasan desapercibidas para el común de los entrevistadores, de los comunicadores, de los analistas, de los hacedores de opinión. Y que de vez en cuando generan respuestas. Entonces lo que suele suceder, aquellos que vamos contra la corriente, es que entonces las respuestas ante las ofensas son tomadas como la ofensa inicial. Entonces por eso te hago el comentario que ojalá se pueda despejar el panorama político venezolano. Y dejemos a un lado las descalificaciones personales. Pero si tuvieras un poco el programa, si pudieras ver el programa, te darías cuenta de que yo le hago la misma pregunta a todos los invitados. Pero hay cosas que hacen los representantes de la vieja política, con caras nuevas y caras viejas, que ni siquiera se someten a discusión. Ni siquiera se someten al escrutinio. Ocurre que la vieja política, Ernesto, a veces está en el chavismo y está en el antichavismo. Pero tú lo convencerás conmigo, hermano, que en el campo de la comunicación, donde hay un antichavismo muy marcado, se es muy condescendiente con las conductas y desviaciones de sus propios representantes políticos. Entonces en las entrevistas no se suele discutir sobre lo que suelen hacer ellos. En el ámbito de la charca lamentable en que la política venezolana lamentablemente se ha desenvuelto. Bueno, yo no me voy a poner aquí a decir, bueno, yo dije esto en respuesta a aquello. Pero sí me gustaría que revisaran hacia atrás para que ustedes vean que yo, digamos, del abanico de contradicciones. Yo no caigo en el periodismo complaciente que vemos en algunos medios del Estado ni en el periodismo irrespetuoso que vemos en algunos medios privados. Yo solamente te digo que revises el abanico completo, veas la historia completa y entonces también incorpores en tus preocupaciones las cosas que han hecho aquellos que se declaran ofendidos y las cosas que suelen decir de sus contrincantes y que son sumamente ofensivas, son históricamente ofensivas. Con Chávez, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, tú qué quieres que hablemos de Chávez. ¿Qué no le dijeron a Chávez? ¿Qué no dijeron de Chávez? Y qué no dijo Chávez, también dijo cosas. Y esas cosas que dijeron, las cosas que decía Chávez entonces se convertían en asuntos de discusión pública. Pero las cosas que decían de Chávez eran parte del paisaje, no molestaban a nadie. Las expresiones de racismo cotidiano que hay aquí en este país, lamentablemente, de elitismo, un desprecio por los seres humildes. Esas cosas forman parte del paisaje, lamentablemente, y no del ámbito de las preocupaciones de muchos comunicadores. No forman parte de las preguntas que se suelen hacer. No se contrapone a los voceros de ese racismo, de ese clasismo, con sus propios dichos. No se les inquiere sobre eso. Yo creo que lo que has hecho tú conmigo, con un epíteto X que he utilizado dos veces. Y entonces es noticia, ¿ves? Pero los cotidianos, los que son cotidianos, los que son... Es que todo eso es un derivado de la polarización, Ernesto. Aquí tenemos un periodismo polarizado porque si al caso vamos, por ejemplo, si tú ves programas que se transmiten en medio del Estado, son programas donde, mira, se meten hasta incluso con la condición sexual de la gente. Así es, como también se meten con la condición sexual de la gente en otros espacios. También, entonces yo creo que es un problema de superarlo y no callar cuando se trata del lado en el cual tú estás y verlo en el otro lado. Está bien, pero yo estoy, como estoy conversando con mi hermano y tú me has hecho una pregunta sobre un epíteto que en alguna ocasión solté y que no he vuelto a repetir, he identificado así la existencia de una vampirocracia triste que es verdaderamente deleznable y que se expresa en la especulación, en el acaparamiento, en la corrupción sistemática, en la desestabilización del país. En una vampirocracia que se expresó ahora con el apagón, en el regocijo inocultable de una parte del país frente a una cosa que es trágica. Y eso no se comenta, eso no se pregunta, no le dicen al entrevistado, caramba, disculpe, ¿y a usted no le parece que este es momento, por ejemplo, de llamar a la tranquilidad? Porque lo que normalmente ocurre... O también uno pudiera decir, Ernesto, no es momento de esperar que se hagan las investigaciones para decir que hubo un sabotaje, por ejemplo. Bueno, eso tú se lo puedes decir al que corresponda. Ahora, lo que yo digo es por qué... ¿Tú crees que hubo un sabotaje? Te pregunto, por ejemplo. No, yo te quiero terminar la idea que vengo diciendo. Yo creo que en un momento de emergencia nacional, lo normal, lo que debe suceder en cualquier país es que hay un llamado a la tranquilidad. Así por eso te llamen chavista, ¿entiendes? Y no estas cosas locas incitando a que el pueblo salga contra sí mismo. Porque lo que hay detrás de todo ese regocijo ante una situación de emergencia es que quieren que el pueblo haga lo que ellos no han podido hacer, que el pueblo vaya contra sí mismo, que incurren saqueos, que incurren desórdenes, que incurran en una anarquía, que enfrente al pueblo con la fuerza armada y se vuelva todo esto un desastre. Pero por fortuna tenemos una fuerte unidad cívico-militar, tenemos una altísima conciencia política en nuestro pueblo, que sabe que traspasar ciertas líneas lo que hace es abonar, echar agua al molino, llevar agua al molino de aquellos que quieren que el pueblo se destruya a sí mismo. Te hago estos comentarios porque estamos en un momento de esos, estamos en un momento de esos en los que vemos un país, una parte de esa vieja clase política frotándose las manos porque hubo un apagón, ¿entiendes? Pero tú ves cuando ese apagón ocurre en Nueva York, por ejemplo, y esto me permite entrar en el tema metropolitano, ¿no ves? Estas grandes ciudades tienen necesariamente que tener una visión metropolitana en su planificación, en su coordinación. Lamentablemente nosotros no tenemos eso. Ahora, Ernesto, también hay mucha gente que se pregunta, y se lo pregunta a algunos de mala fe y otros de buena fe, con todo el derecho se preguntan, bueno, ¿por qué cada vez que ocurre una cosa, cuando se va la luz o cuando ocurre un problema, hay un sabotaje? Incluso los propios trabajadores de los que se pueden sentir aludidos. Es verdad, es verdad. Ahora, el que es picado de culebra cuando un bejuco brinca. Tú, ya te lo he escuchado yo a ti mismo, ¿no? Sí, pero no puede estar viendo culebra todos los días. También sería ingenuo pensar que no existe ese escenario, que no existe esa posibilidad. Yo, responsablemente, me atengo a lo que digan las investigaciones, el resultado de las investigaciones. Me parece sumamente sospechoso, hermano, y tú convendrás conmigo, y la gente racional de este país debería también apartar la polarización esa contra la que tú dices estar. Te digo no, estoy. Bueno, pero bueno, ok, contra la que tú estás. Y vean lo siguiente, unos diputados en Amuay, con un papel diciendo lo peor está por venir, lo peor está por pasar. ¿Qué es eso? Bueno, yo por lo menos con eso no estoy de acuerdo. ¿Qué pasaría un año después de la voladura de las Torres Gemelas? Que vinieran unos parlamentarios norteamericanos y pusieran un papel que dijera lo peor está por venir, lo peor está por pasar. ¿Qué es eso? ¿No te parece a ti que eso dice muchas cosas? ¿No te parece a ti que eso es gravísimo? Que haya gente apostando a que lo peor esté por pasar en Amuay, por ejemplo, por ponerte un caso. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo con que no se haga la investigación y se llegue a fondo, por ejemplo. Tú no puedes despachar eventos catastróficos de grandes dimensiones, automáticamente ya juzgaste, tú ya instalaste la comisión técnica que investigó y determinó que todo es por ineficiencia, ineficacia. Ahora, Ernesto, lo que pasa es que también en el gobierno tiene que entender, ya que estamos en ese tono, en el gobierno tiene que entender que no todo el que hace crítica, chico, está buscando dar un golpe. Por eso no está bien. No todo el que hace crítica es porque está conspirando o le paga la CIA o le paga el imprimiento. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero tampoco puede ser... Porque hay muchos que ocultan su propia incapacidad en eso de que es un sabotaje. A lo menos responsable de algunas cosas que pasan. Es posible, pero lo que yo sí te puedo asegurar, hermano, es que el gobierno nacional tiene interés en que el sistema eléctrico nacional se estabilice y que ha hecho las inversiones que han sido necesarias para eso. Ahora, tenemos una... Mira el trazado eléctrico nacional. ¿Cómo está montado? La dependencia del Guri, por ejemplo. Es un sistema montado para la fragilidad, para la vulnerabilidad. Y hay cosas que lamentablemente no se corrigan de un día para otro. Los grandes entuertos de este país, lamentablemente, no se pueden corregir de un día para otro. Sería demagógico decirlo. Yo te lo puedo decir porque yo no soy un político en términos tradicionales. ¿Ves? A lo mejor un político en términos tradicionales tendría que decir, no, yo sí tengo una barita mágica para resolverle los problemas. Ahora, yo te digo, ¿cómo, por ejemplo, el tema de los barrios, nuestros barrios? ¿Cómo se formaron esos barrios? Yo estuve en estos días... Vamos a entrar en tema, pero tenemos que ir a la pausa. Cada vez que quiero hablar sobre la Caracas Metropolitana, me interrumpes. No, vamos a hablar de la Caracas Metropolitana, pero tenemos que ir a la pausa, Ernesto. Ni modo. Calma, ya venimos, ya venimos con Ernesto Villegas.